Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una partida un poco diferente porque no es una partida mía, es una partida de Álvaro DF, que es un muy buen compañero mío del clan Fuego, pasamos mucho tiempo juntos ahí. Una partida que hacen pelotón con Tobias, también otro muy buen amigo mío, y están jugando con el i7 en... nunca me acuerdo ya... esto es Marinovka. Os traigo esta partida hoy que podría ser como una partida de suscriptores porque realmente llevo unos días que no son muy buenos a nivel personal y no quería dejaros sin vídeo estos días y me ha parecido una magnífica idea pues mostraros esta partida que me mandó Álvaro con el i7 en que le podremos ver haciendo una fantástica partida. Ya os hablaré más adelante si vuelvo a hacer las partidas de suscriptores porque me gustaría volver a hacerlas otra vez porque os lo merecéis, pero de momento vamos a dejarlo ahí el tema. Y bueno, estamos con Álvaro y Tobias aquí en Marinovka, de momento vemos que van en dirección al molino, ya sabéis que es la mejor forma de ir ahí con un tanque pesado en este mapa. Como podéis ver Álvaro lleva las dos marcas en el i7, ya os digo que es un jugador bastante bueno. Entonces vamos a ver qué tal se les da. Es la primera vez realmente que veo este replay. Únicamente vi las estadísticas que tuvo Álvaro, así que me ha parecido muy buena idea mostrarosla. Así que vamos a irlo viendo al mismo tiempo, es decir, yo no he visto nada de esta partida. Así que vamos a ver qué tal. De momento acaban de pintar a Álvaro. Ya veis el matchmaking tier 10, aunque no hay muchos tier 10, hay tres en ambos equipos, así que en este aspecto es una ventaja. Vamos a encontrar ahí está el T-55A. De momento no hay nadie aquí, es raro. Normal sería que su i7 y el C-05A vinieran hacia aquí. Vamos a ver qué tal. De momento la cosa ha empezado un poco mal para el equipo de Álvaro, 0-1. Vamos a ver si Álvaro y Tobias pueden hacer el trabajo duro aquí en la parte del molino. Otra cosa muy buena es que no hay artillería. Ojo a que aquí está el Lorraine 40T, que se ha encontrado aquí ahora pues con Álvaro. No le está consiguiendo penetrar el blindaje seguramente porque solo le puede ver la parte de la torreta. Aparte está disparando con AP y con AP no sé si puede penetrar al i7. Y ahora sí que esto es una presa fácil para Álvaro. Perfecto. Dos impactos confirmados en el 40T. De momento están Álvaro y Tobias aquí delante, aguantando a varios tanques enemigos. Vamos a ver aquí está el estándar B. Es un cargador de 4. Se la consigue colar el 257 con munición de oro. El estándar B. Aquí podría hacerle bastante daño pero le rebota. Vamos a ver Álvaro si puede aguantar ahí. Hay muchos enemigos. Caen árbon. Perfecto. Buen sidescrapping. Ahí están. Ahora ya hay más refuerzos para Ador Álvaro y Tobias. Vamos a ver. Hay muchos enemigos. Aquí está todo el grueso de las fuerzas enemigas. Está aquí. Perfecto. Se da 40T. Un cargador menos. Fantástico. Ojito al estándar B que se vuelve a lanzar. Ahora sí que le está entrando seguramente porque le ha dado en las orugas. Lástima esa recarga pero bueno. Puede entrar sin problemas al estándar B. Ojito que Álvaro está ya solo a 830 de vida. Aquí tiene que ir con mucho cuidado Álvaro que hay mucha gente. Eso ha sido el Mutz con explosiva. Yolo del Caen árbon con amorrack incluido. Fantástico. El Mutz sigue disparando explosiva. Imagino que para mantener a Álvaro trackeado. Realmente el combate se está desciendiendo aquí arriba. El conductor fastidiado Álvaro no puede moverse muy rápidamente. El Bacha se ha suicidado viendo aquí delante realmente. A ver ese 5A. Perfecto. Ha entrado sin ningún tipo de problema. 2-3. Pero ya vemos que Álvaro está a tocar de vida. No puede hacer muchísimo más. Tiene que mantener la posición. Perfecto. La parte baja del i7 sin problemas. Ojito que lleve ya 4000 de daño Álvaro. Sin disparar de momento ni una sola bala PCR. Ahora podría reparar el conductor. No sé si lo ha visto. Saca perfectamente al 705A. Ha reparado el conductor ya. Sin problema. Así que vamos a ver. 2-5-7. La parte baja. Sin problema también. Un buen aguante que ha tenido aquí. Casi 2000 de vida ha conseguido aguantar Álvaro. Tobías. No sabemos si está vivo. Vamos a mirarlo. No. Tobías ha caído. Lástima. Ahí está el E50M. Muy retrasado. A ver si puede entrar. Muy bueno ese tiro al entrar en la parte baja del E50M. 5000 ya lleva Álvaro. 7-5. A ver ahí si le puede apuntar bien. No. Ese disparo ha ido en la parte superior del Glacis. Ahí no se podía hacer mucha cosa. Ojito que hay antitanques. Hay Scorpion G. Hay un UDES. El UDES con APCR. Podría entrar al I7 sin problema en la parte baja. Y el Scorpion Remedy también. Así que habría que con cuidado. Perfecto. Se cubre con el cadáver del... Creo que es el T-55A. Hace bien Álvaro para evitar el tiro a los antitanques. Ahí está el T-55. No le puede ver desde aquí. Muy buena esa idea de cubrirse con el cadáver. Ya sabéis que es una muy buena forma de ocultar el chasis para este tipo de vehículos. El Standard B aún sigue por ahí. El Low está muy avanzado y muy poco de vida. Realmente este Wanzoo debería ir a espotear más. Vamos a intentar usar la cobertura ahora del Mutz. Perfecto. Ya veis como está usando las coberturas para únicamente dejar visible la torreta. Que es muy, muy, muy complicado de penetrar al I7 en la torreta. Es prácticamente imposible. Así que usando el cadáver del Mutz y antes el T-55A está consiguiendo avanzar desde una posición que es muy fácil que te vean y que te disparen. Y de esta forma pues incluso podría utilizar el cadáver del T-50 del AMX. A ver ahora el... No sé cómo ha fallado ese tiro al Standard B. Pero bueno. Le están disparando con explosivas el T-55 para dejarlo inmovilizado. A ver esa recarga. Ahora sí. El Standard B se ha equivocado en esta maniobra. Perfecto. Lleva 2.200 de rebotado y 5.500 de daño realizado. Un muy buen uso de los cadáveres está haciendo Álvaro para mostrar únicamente torreta con el I7. A ver si hay 50. Pero realmente el problema es que este 50 le está pintando para los antitanques. Ahora lo han sacado perfecto. Y encima se lleva el asistido. Vamos a ver ahora si los compañeros de Álvaro pueden darle un poco más de pintura. Porque él ahora mismo con 813. Con un par de golpes que le dé un Scorpion o un UDES pueden rebajarlo o incluso matarlo. Vamos a ver ahora si arriesga un poco más Álvaro. Veis ahí está el UDES que ya lo decíamos. Ha sido salir de la cobertura. ¡Madre mía que está! 106. Álvaro vuelve rápidamente hacia el cadáver del Mutz. ¡Uf! Ese tío del T-55. ¡Madre de Dios! Solo le quedan dos balas APCR. Y proyectiles APCR. Pero ya veis que ha sido salir de la cobertura del Mutz. Y al momento recibir por parte del UDES y del T-55A. Así que ahora realmente Álvaro solo puede hacer eso. Avanzar con el cadáver del Mutz. Y rebotar aquí al UDES. Ahora sí que no debería haber problema para matarle. Perfecto con incendio. Consegue sacar al UDES. 6.500 de daño lleva ya Álvaro. Le queda un proyectil AP y 5 APCR. 55. Ahora se la juega un poco más Álvaro porque... Ojito, ahí está el Scorpion. Va a aguantar más de un tiro. Perfecto. 248 está al 10%. Fijaos que Álvaro no se separa de los cuerpos de los tanques enemigos. Para así cubrir el chasis es un muy buen uso de las coberturas realmente. Es prácticamente un tutorial de cómo hacer hold down con objetos que no son del mapa. Tiro a ciegas. Nada. Solo quedan 3 proyectiles APCR. Hay aún 4 enemigos. El T55 y el... Y creo que Seris 3A están ahí abajo. Ahí está el Scorpion, el T55A. Está un tiro Álvaro. Realmente 106. Lleva 7.000 de daño. Realmente sería... Sería una lástima morir en esta... En esta partida. Aunque realmente... Ojito, que si ya es de batalla. Lleva 6 muertes ya. Con 7.000 de daño. Aunque... Va a... Muriera ahora. Otro tiro más al T55. Perfecto. Ya sería una muy buena partida. Ojito, que está... A muy poco de vida con el T55A. En la cúpula. Madre mía, ese tiro con APCR. Solo queda un proyectil de APCR Álvaro. Ojito, eh. El resto son balas explosivas. O proyectiles explosivos. Así que a ver cómo acaba esto. 8.000 de daño. Casi 3.000 de rebotado. A ver esa APCR al Scorpion. Perfecto. Ah, no, no, no. No le he dado. No le he dado. La estruya del T44. Lástima porque ha malgastado ese proyectil. Y solo le quedan ahora... Eh... Ah, no, no. Había tirado el... Perdón. Había tirado el explosivo al Scorpion. Le quedan 3 explosivos y una APCR. Vamos a ver si podrá Álvaro acabar con el T55A. O le matará. De momento la cosa va bien. Mata al T54. Solo quedan ahora mismo el T55A y el IS-3A. El IS-3 sabemos que está por aquí. Así que falta ver si ahora le pueden pintar a Álvaro este objetivo. Porque él realmente no puede jugársela contra un T55A con 106 de vida. No puede hacerlo. Así que vamos a ver si el... Si el Panzer 58, el Svart Sparger 50... Bueno. Este tanque. El Svart Sparger 58. El Panzer Negro. Consigue spotear al T55A. Perfecto. Solo queda él porque el IS-3 ya ha caído. Álvaro yo creo que se lo está pensando. T55A acaba de destruir al Svart Sparger. Y está complicada la cosa. Puede intentar utilizarlo del cadáver. Lo va a hacer otra vez. La tercera vez que lo hace ahora Álvaro parece. A ver si va a empujar. Va a empujar el Standard Bev. Tercera vez que usa esta táctica aquí en esta partida. Perfecto. Así de esta forma se asegura que al menos el primer golpe del T55 no le va a dañar el chasis. Es una táctica lenta pero segura. Así que a la espera de que el T44 y el... Y el Super... Y el no. Y el Patriot puedan spotear al T55A. De momento Álvaro avanza lento pero seguro. Con tres proyectiles explosivos únicamente. Y un proyectil APCR. Vamos a ver si consigue verle. Debe estar en la esquina, esquina, esquina el T55A. Debe estar aquí seguramente porque a esta distancia no le había visto Álvaro. Es difícil. Debe estar full camuflaje pero vaya. Esta gente debería poderlo ver. Ahí está. A ver esa bala explosiva. Y lo saca Álvaro. Perfecto. Siete muertes. Ocho mil de daño. Qué partida más impresionante. Vamos a ver ahora las estadísticas. Pues aquí tenéis chicos las estadísticas de esta fantástica partida de Álvaro DF con el IS-7. 73.966 créditos. Casi 12.000 puntos de experiencia. Cinco bonos. Maestría como no puede ser de otra forma en as de tanques. Y las condecoraciones creo que es de matón, mano de dios, incendiario, experto en demoliciones, fuego efectivo, duelista y a prueba de proyectiles. Y aquí a la derecha tenemos el espartano. El gran calibre. Y como no puede ser de otra forma el as de batalla. Se ha quedado a una muerte de la maya épica de Radley Walters. Que habría sido realmente fantástico coronar esta partida con esto. Pero ya podéis ver aquí siete enemigos destruidos. Ocho, nueve, diez dañados. Cuatro detectados. Y esto le hace estar como no podía ser de otra forma en la cima absoluta de su equipo. Con esos 8053 puntos de daño. Siete muertes. Y casi 1500 puntos de experiencia básica. Realmente es una partidaza para sacar la maestría al IS-7. Ya podemos ver aquí como todavía se ha quedado un poco atrás. Pero es que realmente esta partida destacó muchísimo Álvaro. Y ahora podéis ver aquí. 27 tiros disparados. 20 impactos directos. 18 penetraciones. 924 puntos de daño hechos a una distancia de más de 300 metros. Casi 3000 puntos de daño rebotado. Es una partida para enmarcar sobre todo por el uso que ha hecho de las coberturas. En el sentido de que ha utilizado muy bien los cadáveres de los cuerpos de los enemigos caídos. Para cubrirse muy bien el chasis. Y con esto has podido obtener una ventaja táctica sobre enemigos como el UDES. El T55A. El estándar B. Etcétera. Que le ha servido muchísimo para esto. Aparte ya veis que ha gastado el 100% de su munición prácticamente. Usando la mayor parte del tiempo la munición AP. Únicamente la munición AP-CR la ha usado cuando se le ha acabado la AP. Y la explosiva pues para objetivos como el escorpión. Y al final para asegurar esa muerte en el T55A. Así que Álvaro. Muchas gracias por enviarme esta partida. Que me ha gustado muchísimo verla y narrarla. Y a vosotros chicos espero que os haya encantado tanto como a mí ver esta partida. Esta exhibición de Álvaro DF en el I7. Espero que esto abra la puerta a nuevas partidas de suscriptores. Pero esperados al menos a la semana que viene. Quiero hablar un par de cosas con Ko-Fi. Con alguna gente para hacer una introducción guapa en estas partidas de suscriptores. Así que si todo va bien pues a partir de la semana que viene. Ya anunciaré que se pueden volver a enviar las partidas de suscriptores. Las vais a volver a enviar al canal. Para que así pues todos podáis volver a veros las partidas en YouTube. En este canal. Que si os gusta tanto pues es normal que tengáis un lugar reservado para vosotros. Así que nada chicos. Gracias por haber estado aquí. Gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.